Está con nosotros Carlos Ochoa, director de país, OEI, Honduras. Él ha dado una conferencia magistral en relación a los estudiantes, competencia e innovación, una mirada iberoamericana. Estaba dando cifras bastante interesantes, datos bastante interesantes, por ejemplo, en el caso de los NINI, ni los que trabajan ni estudian. ¿Cómo está Honduras en este aspecto? Bueno, según vimos, las pirámides poblacionales en Honduras han cambiado. Ahorita existe una fuerte presión en las edades de 13 a 18 años. Y lamentablemente la cobertura del sistema educativo en el tercer ciclo y bachillerato es muy deficiente. Entonces, esto está causando que al no encontrar un adecuado acceso a los estudios, al tener una educación de baja calidad, muchos de estos jóvenes no pueden simplemente acceder a la educación secundaria, ni básica, ni el bachillerato. Y tampoco tienen las suficientes competencias para desarrollarse en un mercado laboral cada vez más competitivo. Entonces, por eso se llaman NINI, ni estudian, ni trabajan. Y la cifra, desafortunadamente, está aumentando. También hay cifras, datos bastante interesantes en relación a los que han logrado terminar la educación primaria y la educación secundaria. Vemos que apenas un 20, un 29% de la población estudiantil o de la población hondureña ha llegado a la educación secundaria. Sí, la cobertura en educación básica de primero a sexto grado es muy buena en la región y en Honduras. Honduras no es la excepción. Hay todavía problemas acerca de la calidad, por ejemplo, el acceso a las nuevas tecnologías, las bibliotecas escolares. Todavía faltan muchísimas escuelas. Hay muchísimas escuelas todavía sin acceso a servicios básicos, electricidad, sanitarios o mucho menos cocinas escolares. Pero digamos que la cobertura es adecuada. Hay muchísimas escuelas todavía que son escuelas multigrado, escuelas muy pequeñas que atienden a los estudiantes con uno o dos docentes solamente. Pero en el tema del tercer ciclo y bachillerato es que no existe una adecuada cobertura ni siquiera. No hay maestros, no hay infraestructura y no hay acceso para estos jóvenes. Entonces, simplemente tienen que terminar su sexto grado y no encuentran posibilidad para seguir estudiando y mucho menos van a encontrar oportunidades laborales. También datos bien interesantes en relación al uso de la tecnología. Que se tenga una computadora no significa que el estudiante ya es mejor en todas las áreas. Sí, los resultados que demuestra el informe de PISA, que se llaman factores asociados al rendimiento, hablan de que no necesariamente la presencia de la computadora mejora el rendimiento en pruebas. Esto no quiere decir que la computadora sea algo negativo. Lo que está diciendo es que los maestros no están utilizando las didácticas adecuadas para usar la tecnología en sus asignaturas. Otro elemento importante es la cantidad de tiempo que se dedica o que los estudiantes tienen al usar las computadoras. Y es muy, muy, muy bajo todavía. Vemos que hay un aumento de las computadoras en los hogares, en los cibercafé. Es decir, que es un fenómeno que no podemos detener. La presencia y la ubicuidad, no solo de las computadoras, sino de los teléfonos celulares, está impactando tremendamente la educación, pero desafortunadamente la reacción en las políticas educativas está desfasada en el tiempo. O sea, recién se están haciendo las reformas que el país necesitaría haber hecho hace muchos años y todavía no existen políticas educativas que se refieran al uso de las tecnologías en el aula. Muchísimas gracias y muchas felicidades también por esa conferencia que ha sido definitivamente. Ha venido a darnos datos bien interesantes como este, el del uso de la tecnología, el de los NINI, también la cobertura en educación primaria como secundaria que hay en el país y otros datos bastante interesantes que por motivos de tiempo pues no les hemos podido dar, pero definitivamente son datos bien interesantes que nos ha impartido Carlos Ochoa, director de País, OEI Honduras. En esta conferencia, Estudiantes, Competencia e Innovación, una mirada iberoamericana, cuando se ha llevado a cabo aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la Cuarta Jornada de Innovación Educativa Estudiantes del Siglo XXI. Este es un informe especial de Francio Rivera para UTV.